Les decía antes que buscando marchas para que la mayoría no las teníamos en el repertorio, pues llegamos a la Hermandad de los Jebis. Tiene varias marchas, buenas marchas, pero me sorprende una de ellas, que fue compuesta en el año 2004, y se titula Tiene a él desgracia. Su autor, Francisco Javier Alonso, que está hoy con nosotros, le doy la enhorabuena de verdad porque a mí me sorprendió, y a mí ya me sorprende alguna marcha ya tiene que ser. Y esta marcha de verdad que es muy adecuada para esa hermandad. No la conozco mucho porque la he visto salir alguna vez antes de venir para acá, cuando era más joven y tenía más fuerza allá, me vengo para acá y ya no me da tiempo a ver ninguna. Pero sí es verdad que el carácter, conozco perfectamente el barrio, calle Feria, la parroquia de Luis Antón. Y esta marcha le va perfectamente a esa hermandad. Su título, Llena a él es de gracia, de Francisco Javier Alonso. Campo inc直afo. was subscrito, Llena le va perfecto, alcance que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!